hola hola a todos bienvenidos al canal cupones con denny el día de hoy me fui a la tienda de family dólar a hacer esta oferta que está súper buena y espero y este les ayude a ustedes este estuve viendo que comprar y esto pues es lo único que necesitaba necesitaba el jabón ya que este lo combine con los demás y este me sale súper buena la oferta entonces este por acá les voy a compartir estos de aquí de 43 lavadas el purex está por 5.65 cada uno tenemos un cupón de cinco dólares de descuento en la compra de 15 estuve agarrando tres de ellos estuve agarrando este de green que está por dos dólares tenemos un cupón de un dólar para uno tengo también estos estuve agarrando dos top que tenemos un cupón de tres dólares en dos pero el cupón de tres dólares se rebaja a la cantidad que cuesta el producto esto cuesta cada uno un dólar también estuve tomando este clay este tiene el precio de 2.55 en mi tienda tenemos un cupón citó de 2.50 para ese tenía yo también un cupón bueno ese cuesta 2.10 estas pastillitas y tenemos un cupón de 1.50 para ese ahorita les voy a estar mostrando los los cupones y en todos en todos estos productos este por acá les voy a compartir cuánto es este por acá está el big 2.10 el top 2 dólares 2.50 del clay 16.95 por 3 o de 5.65 cada uno 2 dólares del degree y por todos se nos hace 25.60 tenemos un cupón de 2.50 para el clay 2.50 para el clay 2 dólares que se rebaja el cupón de 3 para el top 1.50 del big 1 dólar del degree 5 dólares en 15 para el o 5 dólares en 25 tenemos en total 17 dólares en cupones entonces 25.60 menos 17 de cupones se nos hace la cantidad a 8.60 por todos estos productos se me hace súper bueno ya que pues estamos llevando este jabón para lavar por acá les voy a mostrar los cupones que estuve utilizando y estuve utilizando este de 5 dólares en 25 que se vence el día de hoy también estuve utilizando por acá este de 250 para el play este de 5 dólares en 15 para el o ya sea que ustedes agarren el snuggle o el o el o ese se aplica estuve utilizando también este para el degree y estuve utilizando se me hace que ya no tengo el de este de 3 dólares para los dos ya no tengo el cupón que es para las pastillitas pero si no pues este se los dejo en en foto pero es de unos 50 y tiene la portada de este creo entonces esos son todos los cupones que yo estuve utilizando y por acá les voy a mostrar mi recibo ya que pues todos los cupones se se aplican muy bien en estos productos y no se les olvide cada vez que vayan ustedes a comprar a la tienda escanear el producto bueno ya que este me parece que para si ustedes lo escanean con la aplicación obviamente no les va a aparecer pero se aplica muy bien y este también creo que cuando ustedes lo lo escanean no aparece el cupón pero ese cupón se aplica bien también entonces este como les digo este estuvo quedando muy bien ya que pues 8 50 dividido entre entre todos productos pues se me hace perfecta este todo esto espero y ustedes también tengan la oportunidad de ir a su tienda ya que este está quedando súper bien este quería yo ir al dólar general pero pues casi nunca encuentro producto ahí entonces si ustedes tienen dólar general o family dólar pues vayan a echar una vueltecita a ver si este hacen sus ofertas este pues eso es todo todo lo que les quería compartir